Perfect. Es una horada grabada, escrita y interpretada por el campeonato británico Ed Sinan. Fue lanzada en 2017 y tuvo un muy buen procedimiento. Hasta el día de hoy tiene más de 2.300 millones de reproducciones, siendo el tercer vídeo de Ed que llega a más de 1.000 millones de reproducciones en YouTube con un canal de 38 millones de suscriptores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!